¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Antes de que empiece el video les recuerdo que este video sale de contenido que se hizo en Twitch donde prendo todas las noches directo así que les dejo el link acá abajo y en la descripción por si quieren ir a verme También les recomiendo que me sigan en Instagram si quieren ver post como cuando hice el baile de chica o cuando hice cosplay de conejita son cosas muy interesantes que les puedo dejar y sin más vacilación los dejo con el videito Gracias por la comida ¡Oh! ¡Está delicioso! ¡Ah! Y esta había ido a comer a la casa del Prota ¡Ishin! ¡Eres bueno cocinando! Tienes una gana de pija Te dije que era bueno ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Solo seguí un video de YouTube paso a paso ¡Ah! ¿Qué carajo está pasando acá? ¿Qué es este ambiente de gatitos? ¡Ah! Estoy llena ¿Mmm? Bien, vamos a terminarlo entonces ¡Yo lo haré los platos! No, lo haré yo, así que por favor toma asiento Zumbae ¡Deje que yo lo haré! ¡Ah! Bien No puedo amarrarlo bien ¡Ay, ay, 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 ay! Lo haré por ti ¿Ah? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias Gracias Me quedaré iba a ayudarte ¡Jajaja! ¡El hermano te mandas un café mientras! Solo personal autorizado Este es el VIP que nos visitará hoy Su nombre es Lewis Bailey Es el tercer hijo del grupo Bailey Está visitándonos por un intercambio mutuo Entre el grupo Bailey y el grupo SW Ya que la señorita Juna se ocupará de las formalidades Nosotros, el equipo 3, tenemos el equipo principal Encargado de su seguridad Especialmente, Seokshu e Eishin Quienes siempre están moviéndose juntos a la señorita Juna Ambos necesitan poner mucha atención Entendido ¿Juna? ¿Has estado bien? ¿En él? ¡Aww! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Hacer eso en frente de Eishin, sobre todo Eishin no lo malinterpretará, ¿verdad? ¿Por qué estás tan avergonzada? ¡Ah! ¿Es porque otras personas están mirando? ¿Por qué siquiera te importa lo que piense tu equipo de seguridad y acompañantes? En SW nos enseñan a sus acompañantes a mantener sus bocas cerradas Y pretender que no ven las acciones de sus maestros No hablemos aquí, vámonos Ok, ok ¿Pensaste sobre mi oferta? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Por qué estás cortando así? ¡Casi que tiene el dedo en la comida! Ser mi prometida No es una mala oferta para ti tampoco Eso Hablemos de eso más tarde No quiero que Eishin se entere sobre esto Pero perdón Pero perdón ¿Pero cómo? ¿Vas atrás de Eishin pero te vas a casar con este? Ah, bueno Son todas putas, hermano Son absolutamente todas putas No lo puedo creer No lo puedo creer Juega dos puntas esta trola Esto es increíble Inaudito Inaudito Todas putas Shin Shuna Vine hasta aquí para escuchar personalmente tu respuesta ¿Pero estás invadiendo el tema? Te di mi respuesta En ese momento Pero te dije que lo pensaras otra vez Para ser honesto Shin Shuna No tienes una posición sólida Ni poder en ese W Gracias a tu padre Heredaste muchas acciones de ese W Pero comparado a tus otros parientes Tus habilidades no son reconocidas Así que por eso sientes que eres rechazada Cuando intentas hacer algo en ese W ¿Verdad? Ah, es un hijo de puta Ya que es así No sería bueno para ti estar conectada a mí Eso ayudará también a ese W Bebé Es hora de ir al siguiente lugar Para llegar al siguiente destino a tiempo Necesitamos irnos ahora mismo Muy bien Ah, y otro más que se va a comer una rica putiza Así es como ese W Entrena a su personal de seguridad Otro más que se va a comer una buena pija Boludo Oh, ese guardaespaldas actuó por su cuenta ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Ah, no le dijo nada Oh, ese guardaespaldas actuó por su cuenta Le dije que me avisara Ya que son formalidades importantes Necesitamos apegarnos a la agenda Bueno, entonces Puedes sacar a tus guardaespaldas Me gustaría hablar contigo por un momento Solo nosotros dos Perdón Estoy bien con eso Pero Parece que estás preocupada ¿Pueden darnos algo de espacio, por favor? Estoy bien Así que por favor Denos espacio Todos ustedes también Ay, no confío en este La razón por la que rechazaste mi oferta Es ese chico Perdón Hablo de ese guardaespaldas Hablo de ese guardaespaldas Hace un momento ¿Qué estás diciendo tan de repente? No necesitas ponerte nerviosa No soy un tipo mezquino Que se enojaría por algo como eso No me importa si sales con él ¿Qué? Puedes salir con él todo lo que quieras Incluso después de comprometernos Shuna Todavía eres un estudiante Y no somos la clase de personas Que se casan por amor Puedes salir con él todo lo que quieras Está todo bien, ¿de acuerdo? Estoy cansado por el jet lag Así que aplacemos el horario restante Hasta mañana No estoy de humor para continuar De todas maneras Bueno, si lo dice en serio El virgo, dos puntos Ey No Bueno, si lo dice en serio No está mal Tipo A ver, vamos a ser sinceros Si van a hacer un compromiso Solo por un tema de empresas Si le dejas salir con quien quiere ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema, boludo? Tipo Está bien, sí Que salga con quien quiera O sea ¿No? Estamos todos en la misma página ¿O no? Dame una respuesta Antes de que regrese Conoce tu lugar Escuché que ni siquiera terminaron la agenda Que estaba planeada Lewis es la persona a cargo del proyecto Que estamos haciendo juntos Las formalidades eran para alguien muy importante Entonces ¿Qué vas a hacer cuando ni siquiera pudiste hacer eso bien? Sobre eso Fue él quien canceló todo por su cuenta Yuna ¿Sabes que te odio, verdad? Ajá Bueno No es una sorpresa que los parientes del grupo de CW No tengan buena relación entre ellos Pero De todos Es a la que más odio es a ti Bueno Ok Muy copada está haciendo No necesitas decirlo así ¿Sabes? Fue muy difícil para mí Ser reconocida y llegar a donde estoy ahora Tuve que competir con tu padre Que quería un poco de CW Y mi hermano mayor tuvo que sacudirse los ataques de parientes lejanos ¿Sabes cuándo comenzó todo esto? Cuando era más joven de lo que eras actualmente tú ¿Pero qué estás haciendo? Heredaste todo de tu tío sin levantar un dedo Y el abuelo te dio atención especial porque estaba sola desde una edad joven Y te protegió de los demás parientes así no podían meterse contigo Ok, bueno, tiene sentido que la odie O sea, entiendo sus razones ¿Crees que el abuelo es el único que te ha favorecido? En cuanto a nosotros Nos dijo que solo podíamos crecer Superando nuestras batallas internas Y preparándonos para los ataques de los competidores E intencionalmente nos vigiló Si el tiempo pasa así Usarás la autoridad de CW que heredaste para ganar el negocio también Está bien si solo eres tú ¿Pero qué hay de los empleados que no han hecho nada malo? Shin Shuna, necesitas ser más responsable ¿Me encontraste? Sí Nombre es Shu Uishin, edad 19 Actualmente está en la misma clase que Shin Shuna Nim Y actualmente está bajo entrenamiento de campo para responsabilidades de guardaespaldas en SW ¿Qué? ¿Lo investigaste apropiadamente? Sí Debido al tiempo no fui capaz de conseguir un reporte detallado Sin embargo estoy seguro de la información ¿Entró usando conexiones? Pensar que carecía de tacto y lo trajo a este tipo de reunión Shin Shuna, eres tan patética Ok, no lo decía en serio Sin importar cómo lo vea Se dejó un mal sabor de boca Por eso es que Shin Shuna lo mantiene a su lado Pero... O sea ¿Con esto está queriendo decir que... Que... Que da miedo? ¿O qué? ¿Una cara de buen mozo este? ¿Una pestañita de trolo tiene? Terminamos todos los planes importantes para hoy, ¿verdad? Eh, sí No hay de ver esa gente a dos restantes ahora Hay un lugar al que quiero ir ¿Sí? ¿Dónde? Para cancelar mi agenda y vernos aquí de todos los lugares ¿Para qué? No estoy seguro Escuché que de repente pidió ver entrenar a los guardaespaldas de SW ¿Qué demonios está pasando? Pensando ¿Qué demonios está pasando? Por favor, retira lo que dijiste No sé si lo que dije estuvo mal Tus guardaespaldas escoltas todavía son estudiantes Y por encima de eso Uno es aprendiz Lo va a hacer pelear contra los guardaespaldas picados de ellos Y se los va a coger, obviamente Pensar que un aprendiz Si el equipo de guardaespaldas de SW es legítimo Entonces esto tiene sentido ¿O los escogiste tú misma? ¿Qué estás? Parece haber un malentendido En nuestro equipo de guardaespaldas no manejamos nuestro trabajo de esa manera Entiendo que podría haber muchos malentendidos Pero el equipo de guardaespaldas de SW está hecho de personas que han probado su habilidad de personalidad Y personalidad Incluyendo a esos dos Cualquiera puede decir estas cosas Entonces ¿Qué hay sobre esto? Mis guardaespaldas Y el equipo de guardaespaldas de SW tendrán un enfrentamiento amistoso ¿Qué? O sea, uno ve 30 Y traten de ponerlo un poco más difícil, ¿no? Traten de complicarlo un poco, ¿no? ¿No? ¿Por qué estás tan sorprendido? Dijiste que son personas que han demostrado sus habilidades, ¿eh? Además, ¿nos ayudarían los guardaespaldas si tuvieran peleas amistosas? Bate al royal No quiero tomar una decisión como esta Los guardaespaldas son nuestros protectores, no espectadores La cara con la que mira, como diciendo Me los pijeo Tienes razón Oye tú ¿Qué te parece? De hecho, todo esto comenzó gracias a ti Detrás del vestido de guardaespaldas No importa cuánto llames formación profesional, ¿no es eso muy razonable? No solo esto se aplica a usted ¿Quién se esconde detrás de alguien a quien quieres proteger? ¿Quién se esconde detrás de alguien a quien quieres proteger? ¿Qué quieres decir? Quiero destruir los guardaespaldas que esa persona trajo ahora Oh, no podemos pelear porque estaremos juntos durante el protocolo Si nos lastimamos, no podremos protegerte adecuadamente Así que dejaré que lo haga el segundo equipo ¿Cuál es tu opinión? ¿Quieres hacer esto con el segundo equipo? Bueno ¡Oh! Eso es desafortunado Esta persona me provocó, pero se salió del tema Escóndete detrás de ella hasta el final Tienes suerte ¡Ishin! ¡No tienes que hacerlo! También soy miembro del segundo equipo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! Así es ¡Ishin es de nuestro equipo también! Bueno Uno menos Este man quiere una paliza, ¿sí? Les dije que lo cuidara bien Y asegúrate de que su brazo y piernas estén rotos Él podrá darle una lección Este es joven Conozco tus habilidades Pero estoy un poco preocupada Porque es muy joven Sí, sí ¡Ay, Dios! Esto de la preocupación Ya basta, boludo Basta de pelotudeces Y ya lo vieron pelear en un montón de situaciones Lo viste pelar contra una mina Que estaba apuntando a un arma Le dio vuelta el arma Y casi que le tiró un tiro, boludo Me está cargando O sea Es poco creíble ya la preocupación No tiene sentido No tiene sentido No te preocupes Entre las batallas que libramos Mientras entrenábamos juntos Nadie pudo derrotar a Ishin ¿Qué? ¡Empecemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡El rodillazo es tan Tan patente de este chabón! ¡Pam! ¡Bien hecho! Mis precauciones fueron inútiles Es mi turno ahora Yo, yo primero Tranquilo ¿El próximo? ¿Eh? ¿Qué acaba de decir Ishin? ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? Este chico ¿Seguirá enfrentándose a ellos? Tú, bastardo ¿Me estás provocando? ¡Ve tú! Ok No te preocupes No bajará la guardia ¡Pam! ¡Ugh! ¡Pam! ¡Ugh! ¡Oh! La cantidad de sangre que sale, amigo Y él sigue ahí Impoluto El próximo ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué clase de mirada es esa? ¿Qué tanto bajaron su guardia contra un niño como él? No bajaron su guardia La primera vez está claro que se puede hacer descuidado Pero no la segunda Él es bueno Dices que un estudiante preparatorio es suficiente para vencerlos a ustedes La elite Es correcto Sé prudente Y ahora los oponentes han comenzado a reconocer sus habilidades ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, hijo de puta! ¡Pum! ¡Uy! 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 Voy a rendirme Siempre que lo veo solo puedo pensar en que es impresionante Incluso si es solo un chico Siguiente Has estado provocándome por un rato Muy bien, vamos Ese arrogante chico Creo que es mejor rendirse ¿Qué? Ese chico No podemos vencerlo ¿A qué te refieres con eso? ¡Tú estás aquí! Probablemente termine aquí ¿Por qué? Creo que continuará porque su orgullo está herido La atmósfera de Lewis Más que eso, es difícil vencer a Yu y Shin Incluso si ganan no tendría sentido No se dirá nada bueno aunque derroten a la persona que venció a tres de ellos Y probablemente nos provocaron para sacar a Yu y Shin y humillarlo Pero pasó lo contrario Así que probablemente se rendirán ¡Se terminó el combate amistoso! ¡Ganamos! ¡Yu y Shin! ¡Yu y Shin! Ese chico Es genial incluso cuando un hombre lo ve ¡Rai Yu y Shin! ¡Por favor mírase aquí! Sí, así es Normalmente no habla ni tiene expresiones Pero es popular Yu y Shin siempre ha demostrado sus habilidades Eso es más importante que la palabra para nosotros ¡Qué papi, eh! ¿Cómo te sientes? De repente me siento mejor ¿Qué le vas a mandar ahora? ¿Unos ladrones, boludo? ¿Vas a mandarle con un par de asaltantes ahora? ¿Qué vas a hacer? Dale ¿Cómo te vas a vengar? Entonces los guardaespaldas tuvieron una pelea Sí Escuché que ellos empezaron a provocarnos Nos rusamos pero aún así quisieron pelear No fue el equipo 3 que es responsable de la seguridad El equipo 2 tuvo la pelea Y... ¿El resultado? Shu y Shin ganó cada encuentro por su cuenta Eres joven y muy fuerte Es momento de arreglarlo, ¿verdad? Si vienes conmigo te contrataré oficialmente Y te daré un trato mucho mejor que el de aquí Ganarás más dinero del que podrás recibir en toda tu vida Tendré que rechazar esa oferta ¿Eh? ¿Es porque es muy bueno el trato que te dan? Entonces hagamos esto No sé cuánto te prometieron aquí Pero te daré el doble ¿Qué te parece? Me niego Bueno, no sabes mucho sobre el mundo No es una oportunidad que llega seguido Si lo rechazas de esa manera ya no te daré más Pero... Aléjate de Shin, Shuna Un chico como tú no es alguien que pueda estar con ella Solo hago mi trabajo como guardaespaldas ¿Entonces es por el dinero? Puedes darte eso Si no tiene nada más que decir Me retiraré ¿Escucharás lo que tengo que decir hasta el final? No Me voy Me piro, bro ¿Qué arrogante? Pero la lucha con las manos desnudas no lo es todo Si la pelea solo se tratara de eso Un ex peleador sería adecuado como guardaespaldas La capacidad de una lucha es una de las condiciones mínimas requeridas para la seguridad Bueno, eso es probablemente cierto Entonces, ¿se llevará a cabo sin problemas? Si, lo comprobaste un momento Pero no hay ningún cambio Ok, o sea que Van a... Hacer terrible Creo que sé lo que van a hacer Van a interceptarlos Unos que van a ser asaltantes o algo así Con armas, claramente En algún momento A Shin, Shuna Y a ellos dos Y nada, se la van a picar a Lijin Y claramente les va a romper el orto de vuelta Como prometí, llegarás después del horario de mañana Mañana Tus debilidades estarán en mis manos El horario de hoy ha terminado Has trabajado duro No es algo que tengo que hacer ¿Qué opinas de lo que dije antes? Como te dije antes de volver ¿No podemos hablar de eso mañana? Está bien Seré paciente esta mañana Soportemos Nosotros tenemos que soportarlo hasta mañana Es atractivo incluso para los hombres El guardaespaldas que salió ayer Parece ser muy atractivo ¿Qué significa lo que acabas de decir? Comprendo, pero... ¿Por qué estás tan nerviosa? No sé de qué estás hablando Pueden conocerse después del matrimonio Pueden reunirse no solo después del compromiso Sino también después del matrimonio ¡Ay, pero...! Pueden follar adelante mío Que no tendría ningún problema De hecho, lo filmaría ¡Me encantaría! ¡Estaría extasiado! ¿NTR Lover? ¿NTR Lover? ¿NTR Lover? Virgo, ¿eres tú? ¡Ey, basta! ¡Basta! Entonces, ¿por qué quieres casarte conmigo? ¿Por qué hablas tan inocentemente? No tiene sentido que la gente como nosotros se case Porque se aman de todos modos El matrimonio es solo un trato para nosotros Es solo hacer buenos tratos entre nosotros Depende de ti conocer al sexo opuesto ¿Qué te parece? Me gustaría tu respuesta mañana El matrimonio es solo un trato ¿Esa es la única forma de no dañar a los demás? Gracias Por cierto Buen trabajo hasta ahora El horario de hoy ha terminado Pero continuaremos mañana Entonces es así ¿Y ese? Pero qué onda amigo Es de la... Es del game Riodan, boludo Qué onda Tengo que terminar esto igual ¿Y si? Discúlpame, pero ¿puedo bajarme aquí? Tengo algo que hacer Bueno, el programa de hoy ha terminado de todos modos Así que puedo decirte ¿Por qué está él aquí? Has llegado Ah, lo conoce Trajiste los datos Aquí los tienes Revísalos Solo con eso puedo derribar a mi hermano El dinero prometido ¿Cuándo me lo dará? Te lo enviaré de mi edad cuando se complete la verificación ¿Demonios? ¿Lo enviaron a por mí? ¿Cómo saben que estamos haciendo negocios aquí? ¿Eh? No Tú, 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 tú Maldita sea Esto es problema Y más ya que en este país No se pueden portar armas Ese Ese imbécil No puedo creer que estés corriendo hacia alguien con un arma ¡Pam! ¡Tú! ¡Uh! Le veo un tiro a la pierna ¡Bang! Dijiste que solo era bueno para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo Dicen que buscó y persiguió a alguien que trabajaba de asesino ¿El objetivo del asesino era Lewis? Sí, dicen que era extraño que hubiera tantos guardias de seguridad Dicen que Lewis está burlando en la corrupción del segundo hijo de Bailey Escuché que decidió unirse a su staff y recibir información importante aquí Dices que quien contrató al asesino es el segundo hijo de la familia Bailey No hay evidencia pero parece ser el caso La familia Bailey estaba en complicaciones por el problema de sucesión Pero ¿cómo se atreve a hacer esto? Por cierto, me alegra que terminara así Sí, no solo la familia Bailey sino el mismo Lewis le agradeció ¿Qué pasa? Me rehúso Podría estar diciendo esto porque aún no sé nada Pero no puedo hacerlo sin amarte ¿Amarme? Sí Muy bien, haz lo que quieras Pero en el futuro incluso si no estás conmigo Estaré en una situación donde tendrás que tomar esta decisión otra vez Bueno, le debo a tu novio esta vez así que ya no te molestaré ¡No es mi novio! ¿Qué? Shinshuna de SW ¿Solo te gustaba? ¡Ja! Sí, esta vez hice una propuesta que no te quedaba Nos vemos luego Oye, ¿estás seguro que no quieres venir conmigo? Sí ¿Consiguió una oferta de reclutamiento? ¡Se lo llevará Lewis! Esta vez no voy a decirte gracias Solo hiciste lo que tenías que hacer como guardaespaldas Sí, justo Te tenía que proteger a vos Ven cuando quieras Te daré un buen trato Te la debo ¿Ah? ¡Sukju Zumbae! ¿Qué estás haciendo ahí? Shhh ¿Hiciste un gran trabajo? Estaba sorprendido al escuchar lo de ayer ¿Qué hace este chuma? Gracias a ti, nuestra compañía está en una situación muy favorable para los negocios Era algo que tenía que hacer Y no solo yo, sino que los demás guardaespaldas sufrieron también Eso es verdad, pero... Siempre come lo mismo, ¿se dieron cuenta? En el futuro, incluso si no estás conmigo Estarás en una situación donde tendrás que tomar esta decisión otra vez Y Shin ¿Cuál es tu sueño? ¿Sueño? No lo he pensado ¿En serio? ¿Qué quieres hacer en el futuro? ¿Cómo quieres vivir? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo solo quiero pasar tiempo con mi familia ¿Qué? Porque ahora mismo son lo más importante para mí ¿Ahora mismo son lo más importante? Me encanta que con la música haya tenido tanta... Tanta relevancia esa parte ¿Qué pasa contigo? ¿Sigues trabajando a esta hora? ¿Crees que tengo el tiempo de salir del trabajo? ¿Por qué no me contestas si estás aquí por algo más? Estoy aquí para hablar contigo ¿Hablar conmigo? ¿Qué quieres hablar? Tú encárgate, Nuna ¿Qué estás diciendo de repente? No tengo intención de dirigir la compañía Como dijiste, no estoy lista para eso Puede que esté calificada en el futuro De hecho, ni siquiera estoy interesada en la administración Así que si hay una compañía que pueda dirigir por lo que recibí de mi padre o abuelo Tú encárgate de ella No puedo disponer de mis acciones Mi papá me las dio Pero puedes dirigir la compañía en mi lugar ¿Sabes lo que eso significa? No es así de simple y no funciona como dices Como dijo Nuna No lo sé No sé si funcionará como digo ¿Qué? Para ser honesta, ni siquiera sé de qué estoy hablando Pero eso es lo que quería decir Solo tenlo en mente Para que pueda ser así Necesito tu ayuda, Nuna ¿Por qué debería hacer eso? Si haces lo que digo, no será malo para ti Y te daré más ventaja en la pelea contra Junwo Ya dije todo lo que tenía que decir Me voy ¿Y Shin? ¿Estás ocupado? ¿Puedo hablar contigo un momento? No te llamé porque pasara algo Yo solo ¿Qué estabas haciendo? Voy a dejar la vida de mi empresa Para salir con el chico que me gusta Que no me da ni la hora ¿Qué estará haciendo ese chico? ¿Debería llamarle y decirle que comamos ramen? Giong Nim Gil Su Giong Nim está aquí ¿Qué? Doji, ha pasado mucho tiempo ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué? ¿Acaso dijiste Damián? Sí Se le vio entrando al local de Chad Uxsuk Es ese, ¿no? Según sé, Damián estaba viviendo en Rusia ¿Por qué vino Corea? No lo sé Si regresan a confrontarlos Esto va a ser un dolor de cabeza Si eso pasara Creo que lo más sensato Es buscar una solución pacífica Después de todo Dozik ¿Alguna vez estuvo bajo el mando de Damián? Ya sé a qué te refieres Bueno, yo no creo que Dozik Sea igual que Damián Me encanta que tipo Todos nombres coreanos Pero de repente Hay uno que se llama Damián Shui Shin Dozik Chunshun Wol Seok Sha Damián Dozik es de las personas Que no son tan codiciosas Así tengan el poder Para conseguirlo todo En cambio Damián Es un caso completamente diferente Él es la codicia encarnada Y hará lo que sea Con tal de lograr su objetivo Dozik Después de derrotarnos Dejó este lugar inmediatamente Si se hubiera tratado de Damián No hubiera deudado En apropiarse de este lugar ¿Hace cuánto estás en Corea? Hace unos días Tan solo vine Para resolver cierto problema Dozik Escuché que estás llevando Una vida tranquila ¿Por qué un hombre Con tanto talento como tú Tiene que vivir así? Ah La respuesta es simple Es porque ya me cansé De esa otra vida Además La vejez No perdona ¿Acaso dices todo esto Enfrente de alguien Que es mayor que tú? Ja 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 Únete a mí ¿Eh? Estoy diciendo Que unamos nuestras fuerzas Si trabajamos juntos Como los viejos tiempos Seremos capaces De comernos el mundo ¿Qué estás diciendo Calamardino? No Entonces Hazlo por tu cuenta Yo ya no tengo La habilidad De antes Además Sea a lo que te refieres No todo será solamente Peleado Sino que habrán cosas En las cuales Se necesitará De una gran habilidad Para los negocios Y eso es algo Que no estoy dispuesto A manejar Además Como dije Ya no estoy viejo Y no hablo Solo por mí Ja 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 Pero que gracioso Ja ja Que tengas un buen viaje Gracias Te veo luego ¿Por qué el señor Damián vino a Correa? Solo dijo que tenía Que resolver Cierto problema Sea cual sea la razón Solo espero Que no te involucre En tus asuntos Vaya vaya ¿Estás diciendo Que no tengo Lo necesario Como para lidiar Con eso? Solo dijo Que sería lo malo Para el local Si eso pasara Además No tiene que ensuciarse Las manos Yo dedicaría mi vida Para protegerlo Pase lo que pase Mi señor Descuida Yo me encargaré De ese asunto Más bien Creo que debemos hablar Sobre arreglar Algunas cosas A nuestro acuerdo Hermano ¿Puedo entrar? Opa Si adelante ¿Acaso todos los hombres Son capaces De hacer eso Con tanta facilidad? Ven hermana Te lo mostraré En la cama ¿Eh? No ¡Vamos! ¡Más rápido! Supongo que sí Oh ya veo ¿Te gustaría ir a comer Esas cosas triangulares Que tanto te gustan? ¿Estás hablando de pitos? O vaginas ¿Te gustaría ir a comer pussy? ¿Te gustaría ir a comer pussy? Oh por Dios Pero si es el estudiante De secundaria Más normal De todo el mundo Oh por Dios Pero si es el estudiante De secundaria Más normal De todo el mundo Hola Eugene ¿Qué tal? Así que al final Dejaste que el grupo SW Se encargara De ese tipo Que quiso matar A ese tal Jared Bradley ¿Eh? Si Bueno Después de todo Eres tan solo Un simple practicante Para hacer guardaespaldas ¿No? Pero ¿Estás seguro De dejarlo todo En manos del grupo SW? Si Y Se guardaespaldas ¿Te parece algo fácil? Si Ya veo ¿Y cómo está tu hermana? Si De acuerdo Dejemos hablar de esas cosas Mira ¿Quieres uno de estos? Si ¿Ah? Oh Gracias En serio Se los agradezco Pero no es necesario Que hagan eso No se preocupe Señor ¿Le parece si hoy Almorzamos algo picante? Mmm Está bien Por un momento Pensé que eran gangsters Pero supecimamente Actuaron completamente diferente Estoy seguro Que por aquí Había un restaurante Que servía comida picante No sé por qué hicieron eso Pero bueno Estoy seguro Que era por aquí Demonios ¿Quién se atreve a llamar En un momento Así Como este ¿Qué? Señor Me acaban de informar Que el local Fue atacado ¿Ah? ¿Será que Doc Six Olvidó de pagar la renta Del local? ¿Acaso habrán sido ladrones Con la peor suerte del mundo Al asaltar el local A un gánster? ¿O acaso será que Doc Six Apoyaba ucrania Y al enterarse Qué gracioso Página de mierda Qué gracioso Jefe Se llevaron la tarjeta De la cámara de seguridad Donde estaba el video No creo que todo esto Haya sido provocado Solo por una pelea ¿Qué pasó Con lo que estaba En el local? Hubieron seis Que terminaron Con heridas de gravedad Cinco de ellos Están en coma Pero hay uno consciente Dijo que solo recuerda Haber sido atacado Por dos sujetos Pero nada más ¿Qué demonios Hizo todo esto? ¿Damián? Recibí las noticias Dijeron que tu local Sufrió un ataque Vaya Con que ya te enteraste Creí que ya no tendrías Contactos aquí Luego de estar afuera Tantos años ¿Qué tipo de persona Serán? Eso es algo Que tenemos que averiguar De todas formas Esta no es la primera vez Que nos pasa algo así Así que No le tomes Tanta importancia Entiendo Confío En que estará Todo bien Avísame Si llegas A necesitar Sí Gracias No Es el número 6 No no Che que cuerpo deforme Que tiene este Traté de no perder el tiempo Y actuar lo más rápido posible Pero No consideré Que la posibilidad De que él no estaría En el local En ese momento Ahora Tu chico Va a tener más cuidado En el futuro Hay que estar atentos En el caso De que se llegue A mudar de local No fuimos nosotros No lo digo en serio No seríamos capaces Pues motivos Pueden tener Como por ejemplo Querer vengarse Por lo que pasó anteriormente Pero eso pasó Hace mucho En serio No fuimos nosotros No, no fuimos nosotros Tampoco Lo digo en serio Nosotros no lo hicimos Pero escuchamos Algunos rumores No parece que Algunos derechos Hacia tenido algo que ver Con el incidente No tengo idea De quien pudo haber sido Bueno Daré una visita al hospital Y luego iré a casa Esto vio jefe Pero mientras Yo iré a revisar Algunos locales más Ah si Suerte Hasta luego jefe Este caso Es diferente A los anteriores Si fuera un ataque Por ajuste de cuentas Al menos deberían haber Dejado una advertencia O pistas a investigar Pero todo ha sido Muy discreto Perfecto Y Jin Y mientras recogía La basura de la estación Me alegró que el abuelo No haya tenido que levantar Cosas pesadas solo Diles que no tuve tiempo De prepararles algo para beber Por lo que ya ellos Tendrán que comprarse Alguna bebida No es que no haya querido Y luego Oye ¿No quieres entrar a tomar algo? ¿Enviaste algunos reclutas A buscar a Damián? Sí Sí Envié algunos Luego de escuchar Lo que el otro local dijo Aunque no sabemos nada Donde se encuentra Parece que nos tomará Un tiempo Sobre todo Porque Damián No debe enterarse Sé que él es un antiguo Conocido del señor Dushik Pero que las cosas Sucedieran justo Después de su llegada Da que pensar Es hora de mandarte Unisekai Llegó el camión Kun ¿Qué acaba de pasar? Bueno La verdad Hasta acá dejamos El mercenario No sé si lo voy a seguir leyendo Creo que lo voy a dropear acá Perdón a la gente Que le guste Pero está súper aburrido Predecible Y repetitivo Hace rato Que está así Me lo vengo bancando Porque les gustaba Y porque faltaba poco Para poner mal día Si no lo hubiera dropeado antes Está muy aburrido Así que nada Bye bye Mercenario Salúdenlo Fue bueno mientras duró De hecho fue bueno Era mi primera mitad Después se cogió Literalmente Los primeros 30 capes Estuvieron buenos Después estuvo todo cogido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!